Ahm... Le aviso, pero vamos... A ver, entonces, nos quedó pendiente ayer... Dairdox... Y Bowser. Bueno, vamos allá. ¡Gracias! ¡Predescip! Otydoki... ¡Puuhuhuhu! Hu-huhuhu... ¡Wua-huhuhu... Ja! ¡Wua-huhu! ¡Wuhuhu! ¡Uhuuhuhuu! ¡Puuhuhuhu! ¡Wuhuhuhu! ¡Gracias! En mi cabeza estaba pensando, ya tengo que ir para arriba solo. En su cabeza era espectacular. Lo que pasa es que te quería fumar, dile, dile, docks. ¿He llegado arriba de todo? No me lo creo. Curiosamente, Nintendo me ha dejado monetizar estos vídeos en YouTube. Pues mira. Es que es muy nazi Nintendo, eh. Puto Miyazaki, chaval. Joder. Yau. Ya. 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 ¡Gracias! 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 ¡Yupy goooo! Creo que me envió una foto Ay, espérate, ¿este cuál es? No me he dado cuenta Si es el que ocurre... Ah, vale, los de abajo ¿Estos tenían un orden o era simplemente abrirlos? Tenían un orden, claro Pues a probar suerte Ese no Estoy casi seguro de que el del medio es el último El último, sí, porque está pensado para que la cagues ahí Estoy casi seguro Aunque... Vale, lo pensaré para las 100 monedas Porque recuerdo que un intento fallido que tuve de grabar el Mario 64 Donde el submarino hay una serie de monedas ¿Vale? ¿Pegadas a la salida del mapa? Eh... Sí ¿Sabes? ¿Qué pasaba? Que yo pulsaba repetidamente el botón de nadar Pero como que no me lo interpretaba Y acababa saliendo del mapa O sea, me absorbía O sea, me absorbía Me suena Me absorbía El 64 Me gustaría mucho, tío El Donkey Kong Llevo años Años Sin jugar al Donkey Kong Es el del centro, eh Es el del centro, eh Es el del centro, eh Sí, claro Pues venga, juguemos al Donkey Kong ¿Al Donkey Kong? ¿Te lo has pasado alguna vez? Es que yo no me lo he pasado en mi vida Vas a ver qué excelidad del juego Y es jodido de completar al 100%, eh Tal y como lo recuerdo Hombre, a lo mejor ahora ya no Claro El Mario 64 No era fácil para un niño No, pero yo sí que lo completé al 100% Pero el Donkey Kong 64 O sea, lo acabaste completando Pero no era fácil Y el Donkey Kong 64 fue Lágrimas, sangre y todo Luz, fuego, destrucción Pero vamos Vale, eh Ocho monedas rojas Entonces, vamos a coger las monedicas de por aquí Sí, al menos 15 o 20 habrá por aquí Claro, ya estamos en mundos en los que empiezan a estar un poco más contas No sé si fue alguien que las contó No sé si fue alguien que las contó Pero hay próximamente 120 monedas por cada mundo Bueno, quitando en el... el de... el... 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 el cool cool monday Que con el tobogán anda ahí te hincha de moneda Ya ves Joder Joder, viste lo... lo que me costó cogerlas en el desierto, tío, que... entré, vamos, para coger 96 en total Vamos, vamos, al... al palo Sigo dolido no, ya pissed Se loasuico ¿Hervo? Estas van a estar coconudas No, de esas podrías pasar, vete a otras. Voy a coger algunas, no todas. Y si cojo todas, mejor aún. Ahí estamos. Ahora ya sí, ya creo que esto está vacío. Por eso como socorrista siempre llevo un montón de monedas en el bolsillo. Que alguien se ahoga, le tiras una moneda. Y al que también me gustaría volver, aunque sea de pachangueo, ¿sabes estas veces que, por ejemplo, que se va a tuco porque está acá en Saete? Se echa, por ejemplo, una al counter y ya está. Claro, de repente son las diez y media y no... Ya no tenemos nada más que hacer, que por cierto, hay un forero que me ha dicho de jugar al counter. ¿Un forero? ¿Y eso? Dice, tío, he llegado acá con sangre y sudor de mi cuerpo y dice, esto es toda la polla de tener que jugar con rusos que no entienden ni idea de inglés. Dice, por Dios que hay algún forero que ha jugado al counter. Digo, macho, si tú supieras que en un año hemos cogido a un colega que no había jugado nada al counter, en absoluto, iremos subir a doble acá. Tú, tú vente para acá. Tú, tú vente para acá. Estando él y en plata, ¿sabes? Que tú sabes lo difícil que es salir... Oigo... Ya ves. Que eso, que... Lo que podríamos hacer para esas ocasiones en las que... Pues simplemente queremos un pachangueo. Podría ser volver al plantas. ¿Al plantas? Es un pachangueo. Y total, la play la tienes al lado. Sí, sí. Desde luego. Y también podríamos, por ejemplo, estar con Kiwi. A ver, por ejemplo, el Cold War todavía lo tenemos ahí fresco para... Ya lo sé. Pero el Cold War seguramente volveremos cuando lo de los zombies. Y es la semana que viene. Pues eso. Pero digo que al plantas me gustaría tenerlo ahí como opción. ¿Sabes? De pachangueo sin comernos mucho la cabeza. ¿No? No, claro. Que tienes que activarlos. Tienes que activar los palos. Sí, pero eso es secundario. Vale, sí, alguna puedes coger, pero... ¡Vivo! Vale, ¿y dónde era? Es que no me acuerdo dónde se activaban los palos. No sé si tenía que subir. Porque... Porque esto también habría otro camino aparte del submarino. Ah, ese. Yo es que tenía la sensación de que no era muy alejado. Pero no está loco a los... A ver, tengo que coger... Sí, tengo que coger la muñeza roja. O tengo el bug de mi vida. Que no creo. Ah... Vale, no es un bug. Es que... Los palos solo salen cuando se va el submarino. Y el submarino solo se va cuando matas a Bowser. A Bowser. Así que sal de la pantalla. Oh, Dios. Vale, pues nada. Esas cosas me molestan mucho. Banjo tiene... El banjo de... El primer banjo. Tiene un Jiggy parecido. Porque en el banjo... Todos los niveles te puedes hacer los 10 Jiggy's de un guantazo. ¿Vale? Salvo una pantalla. Que es la de hielo. Porque tienes que ganar en una carrera de trineos al oso. Salir de la pantalla y volver a entrar para que el tío se reposicione. Esas cosas me molestan un montón. Porque, hombre, si dices... Que has acostumbrado al jugador a ir por varios sitios. Volver. Ir otra vez. Por ejemplo, un Dark Souls, ¿sabes? En plan, pues se te hace difícil una zona. Bueno, pues farmeas un poquito... Es que en mi cabeza... Era que el submarino se iba sin más, ¿sabes? Después de coger la primera estrella. Igual que la pantalla se va para atrás. Pero... Pero no. ¿No te lo haces sin más? No, pues no. Siento lo que haces. No hay una gran oportunidad. ¿Está en mi lado? Porque ya hay algo que te tiene que ir a laрупa. No hay un mal. ¿No hay nada? No hay nada. No hay nada. No hay nada. Pues, sin más, sin menos... Sin menos, sin menos. Esto da como un pequeño. ¿Sí? Vale, ¿ los gumpas esos para los que empezaron con la NES? Tuve que ser un graficazo... Joder, 4K, eh. Menudo guppa. 480 y si acaso, eh. Y con suerte. Ayer al tirar la basura me encontré una de estas teles Thompson de plástico medio amarillo, medio gris, de 40 kilos. Hmm... 2. 2. 3. ¡Para que entrara! ¡No puedes! ¡Que estaba bien! ¡Es que este juego no tiene ninguna canción mala! Y esta es tensa, ¿eh? Hostias Este tío vende un soporte para 3D2 Claro, el soporte va debajo, no detrás, porque es que si no parte ¿Soporte para 3D2? Sí, como las que tenían en los bares, que básicamente es como una estantería Es el que pones encima la tele No la puedes atar detrás, eso parte Vale, y mi octava moneda ¿Dónde me lo ha dejado? No, estaba en el ascensor Sí, tienes 7 Sí, 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 es indiscutible Porque no ha saltado estrella Estaba debajo de estas plataformas, porque estas plataformas se deforman cuando suben y bajan. No, cogí, me suena que esta al principio, que me ha dejado la mas estúpida de mis monedas rojas. Te puedes tirar por el lateral, eh? Esta tu catino. No, no es tan dificil. No se ve una mierda. Ahora. A ver. Esa, esa, esa. Si, si, por eso. Ya decía yo, en el elevador hay una que es muy tonta. Porque la difícil normalmente es la de tirarte por debajo. Ahora, ahora volver a subir, chaval. Eso es por listo. Pues sube. Pero sube bien, hombre. Ahí estamos. Bueno, nuevo. Otro reto podría ser pasarnos Dark Souls 2 en Monje. Suficiente que voy a intentar Sekiro, que no es santo de mi devoción. Eso es verdad. Venga, va. Te lo concedo. Lo he comprado para Xbox One. Estaba a 15 pavos. Digo, y así completo un poquito para aumentar mi colección de juegos físicos de Dark Souls 1. Que solo tengo tres. Bueno, yo te iba a decir de pasártelo en orden, más que nada, porque hay mods para ponerle algún vestidito distinto que siempre el mismo cansa, ¿sabes? No, pero eso ya lo hicieron con el nuevo parche que metieron. ¿Y qué hicieron? Metieron tuendos para el lobo y demás. A ver. Si me dices que vienes del Mario, que no tiene atuendos, quitando el blanco cuando te cogías la flor de juego. Vale. Vale. Te lo acepto. Pero es que vienes de Dark Souls, macho. Que hay 400 tipos distintos de armadura en tus juegos. Yo creo que Miyazaki no confiaba en el juego. De hecho, ni me esfuerzo en sacar cosas de… No. Porque no sacaron DLC tampoco, ¿no? O sea, metieron un parche que metió alguna cosilla, pero tontas. Poder enfrentarte otra vez a los jefes en contrarreloj de seguido, ¿sabes? Cuando quiere me hace el puñetazo y cuando quiere se lanza. Es que es la hostia. Echame fuego y quédate quieto. Vale, vete pa'ca. Tanto no. Venga, que tú puedes. Jeje. 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 Es un troll, la puta madre. Es que girar sobre sí mismo con este bando no es muy preciso. ¿Te quieres quedar quieto? Vale. Me he pasado, espérate. Estoy pasando. Y me he quedado corto esta vez. Para lo que me ha costado cogerle. Tecnicamente te ha salvado la vida. Y ahora me he pasado. Joder, con la poquita... Hostia. No, no, no. No es que te hayas pasado. Es... Es el ángulo. Que el Mr. Bowser está de cerca, no. Eso, aléjate un poco. Te voy a tirar a voleo en este intento, ya verás. Vale un poco más de emoción. Mira, vamos al tope. O sea, a la más lejana. Y de A1, sí. Creo que me estoy pasando de velocidad. Es el ángulo. Cheto. Por eso el tercer boxeo nos costó un montón, tío. Es que no es una vez, sino tres. Es que no es tan difícil. Es difícil escogerle. Te lo acepto. Pero lanzarle es lanzarle. No. No, pero de milagro, ¿eh? Porque solo aguantaría un toque más. Tío. 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 Tío, tío. Ah, que no es textura hasta que le pasa la animación. Tío. ¡Hala! ¿Ves? No era tan difícil. Sí, pero ahora tengo que volver a coger las monedas en... En el otro lado. Tío. 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 Tío Tío. Acas… Coger estas monedas, tío. Saltarse la pole, decían. No sé si había más quitando a la de las... No, ya solo quedaría la de círculos de aquí. ¿Está más atrás? Sí. ¿Te acuerdas de las monedas azules? No. ¿A qué dirección iban? Ahm... Parecía casi al lado, ¿eh? Era una línea de cinco y estaban todas a las. Las monedas que me refiero son unas que están ahí, que todavía no han aparecido. En el pasado, no sé con qué mando sería, pero si intentaba huir, pulsando repetidamente, no lo conseguía. No. 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 ¡Suscríbete! 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 Esto no será tan emocionante. ¡Suscríbete! 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 ¿Cuántas monas llevo? Cuatro. ¿Cuántos niños caerían al agua sin razón? ¡Bua! Sobre todo en la de ahí al fondo. Me quedan dos juegos. Esas tres. ¡Suscríbete al canal! 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 en este mundo no puede estar más apretada la moneda muchacho mira ya podríamos acabar el juego menos mal que el resto de estrellas que quedan aquí son ridículas y 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 ¿Cuál es la de los roscos de oxígeno en el submarino? Yo creo que sí que le indicaría. Yo creo que es la que está donde está el submarino con la gorra de metal. Bueno, o los aros de allí, mejor dicho. Pues lo que te diga tu corazón. O sea, estarán diciendo en Twitter que Wolverine se las da de experto en economía y tiene cero años cotizados. ¿Qué me estás contando de cero años cotizados? Y tenía como cuatro o cinco empresas. Y de fitness, de gimnasio, de ropa, de tal. Pero solo se puede trabajar yendo al trabajo. Yo llevo un año sin ir al trabajo. Si no, no cotiza, ¿no? Si no, es trampa. No vale. Estoy trabajando desde mi casa. Pues porque entonces yo tampoco he trabajado mi vida. A ver. Nada, la gente está intentando buscar cosquillas y ya está. Porque así, si tienes un canal, haces un vídeo dedicándole y son visitas que te llevas. De todas maneras, me parece... A ver, es importante intentar, digamos... Yo creo que es esos redondeles de... Sí, yo creo que son esos, sí. A ver, me parece correcto lo de hacer vídeos y explicar las cosas. Porque, oye, así más gente se entera de... Y poder conocer vuestras opiniones distintas. Ahora bien, como decía Wolverine, dice... ¿Y por qué no te quedas aquí hasta que todo esto cambie? Y dice, bueno, yo tengo una manera de pensar, pero la gente vota a otra. Puedo seguir explicándolo, pero mientras tanto, no puedo hacer milagros. Tenía que cogerla con la gorra, como en metal, ¿no? Tenía que cogerla con la gorra, como en metal, ¿no? Tenía que cogerla con su televisión. Aquí no hay ningún Redmi Note 7. Comparta, que comparta. Yo ahora mismo con el móvil podría transmitir mi pantalla a una Sony Bravia de 40 y no sé qué. Oye, algún día pondré mi smurder. Pero la gente tiene que... Que aceptar. Mira, ves, aquí está. Manta Raze. Esta sí. Vaya, yo mío. Que son dos estrellas muy parecidas. Pero me gusta más esta estrella que la de la morena. Claro, la de la morena es más... Es un clásico. ¿Qué? ¿Ya has dicho que no, tío? Declinado. A ver, si es que tu madre se ha comprado un modelo. Sí, mi madre no está en casa ahora mismo. Que tú sepas. Ya, y mi madre tiene un Realme, que se lo di yo. Ah. Pues yo qué sé. Y mi madre no sale de Samsung. Bueno, si le gusta. El único que tiene Xiaomi en casa soy yo todavía. Bueno, sí, tengo un iPhone 7, pero no es para ese uso. ¿Qué? A mí me dice Realme y te digo... Pues es uno de los modelos de Xiaomi. No, no, pero no. Joder, podría haber cogido otro nombre. Si a mi Realme no es T4, por ejemplo. Y yo me lo creo. ¿El Chikiru lo traigo en la Play 5 o en la Xbox One? En la donde más rabia te lo. Yo creo que me lo vas a sacar en la... Lo traeré en la 5, porque si no me voy a confundir con la botonera. ¿Y mi padre va a poner placas solares? Ya se ha decidido, ¿qué? Sí. Va a poner 10 placas. Más o menos lo que consume en el chalet. Quizá un poquitín más. Pero el trato es que son solo placas. Sin baterías. Y lo que le sobre, se lo da a Iberdrola o con quien esté el contratado. Y si en algún momento él no genera lo suficiente, pues lo que le haga falta se lo pide Iberdrola. Sí, Iberdrola le pone la infraestructura, ¿o qué? Las placas se las pone una empresa y Iberdrola, digamos, que le conecta a la red. Más o menos en unos 10 años acaba pagando las placas y a partir de 10 años, pues pasaría a pagar 20 euros de luz, como mucho. Es decir, esos 20 euros serían de los periodos en los que está consumiendo más de lo que produzca. Pero claro, te ahorras tener que poner baterías y tener que pagar baterías. Y a lo mejor, pues ya dentro de 10-15 años, si las baterías bajan de precio y mi padre lo ve viable, pues ya entonces sí que se desconecta del todo. Pero bueno, no me parece mala opción esta. Mírame cuándo es el siguiente mundo. Creo que es el de la nieve, el de Snowman. Sí, lo es. Vale, habían tres estrellas con todas, ¿no? Te daba... Uno era este. La hitbox para hablar es... La justa. Mira, la novela puede... ¿Sabías que estas estrellas están colocadas, las más relucientes, coinciden con la melodía de la tormenta de Ocarina of Time? ¿Qué me dices? Sí, la A, abajo-arriba, A, abajo-arriba, de las flechas abrillas. Teorías. Porque el Ocarina of Time es del 98, ¿sabes? Claro, lo estaban haciendo todavía. No te discuto de que no sea posible, o sea, que sea una pista, ¿sabes? De lo que nos vendría. Y creo que era este el que te lo ha dado. Vale, aprovecho y hago más estrellas secretas del castillo que aquí arriba hay una. Sí, así podrías agruparla a las tres estrellas rápidas. Por eso te digo. No estoy en mi día. ¿Te acuerdas tú dónde está Néstor o qué? No. No te has impulsado lo suficiente. No, que me he chocado contra la caja de la gorra, creo. Si no, esa estrella oculta déjala para el último mundo, que pertenece al último mundo realmente. Pues estamos arriba, bueno. Cogí la de Toad porque era fácil. Para el siguiente stream. Pero abriríamos el stream con esa estrella, por si se atraganta. Vale, habíamos dicho que era el de nieve. No, era el otro, sí, estaba bien. Vamos a meter ahí. Hay otro muro invisible, ¿eh? Cuántos niños se han dado la hostia contra el cristal. Vale, esta era sencilla, relativamente sencilla. Ah, pero eso va ilegal, hombre. ¿Todo el recorrido? Sí. Joder. Venga, bájale. No, ¿por qué te pones a mirar para arriba? corpo. Yo. No, ¿no? ¿No?. Ah, bueno. ¿Todo el recorrido triste donde si muestre lo más cortista está tan fácil acá, atrás? Voy a intentarlo Bueno Que es la forma más rápida Y es que si no la otra de estar siguiendo el pingüino atrás para adelante Es un poco ¿Por qué a mí? Mario, me jode más este mundo de nieve que cualquiera de los acuáticos que hay No te caigas Ya, ya, ya pasó Vale, seguiré el pingüino No, no, no Joder, el sepulto muerto Punto muerto del mando de mercado Joder Sí, te quita la gorra Ay Joder Bueno, sí, pero no Bueno, eso no Yo, yo, yo Gracias. 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 ¡Ya estoy aquí! ¡Muy bien! Y, quieras o no, esas monedas falsas son como los mímicos del Dazzle. Anda, que no bebe Dazzle de este juego. Aunque no hay nada más. Vale, que cambia el Kaye del Dazzle. Estáis unKeymich, bazte! Nada como un K swipe! ¡Hombre, tienes la parte tóxica de TheAmazing... Oh, qué bien! Vale, qué bien! Creo que con este punto muerto me va a costar mucho esto. Estrella. Voy a intentar como lo estaba Haciendo antes Oh, tío Me va a costar más que Bowser Vale, intentaré hacerlo legal, tío Ya que el método rápido no quiere Vale, vale 5 minutos para una estrella Puede que más Ya que el método rápido no quiere No, para otro lado, animal Espectacular Creo que esta es esta, ¿no? Ah, diría que sí ¿Sabes? ¿In the deep freeze? Para compensar el tiempo perdido en la otra Hostia, ¿esta cuál es? Will from the freezing pond Se me ocurre una Pero no sé si se va a hacer esta Sí, yo creo que sí Ya, ya se ha con eso No sé si Ya se ha con eso Ya ha con eso Ya ha con eso Ya ha con eso Creo que es esta La otra que queda son las ocho monedas rojas Y la otra es la que está dentro del iglú Esto es fantástico Oye, del iglú podría entrar y salir libremente Porque no sé si irá a entrar y quedarte ya de forma permanente Lo digo por lo de las ocho... Yo no podía salir, yo creo, ¿eh? Déjame confirmar Además, el iglú estaba ahí arriba No, ahí tenía que venir la grande justo ahora Lo digo para no tener que recogerle otra vez las ocho monedas rojas Creo que había una forma más cómoda de llegar al iglú Y creo que no es esta Porque el iglú está aquí pegado Tengo que subir con el patinete Va a ser la más cómoda Pues voy a aprovechar y coger monedas Yo sé Oh Oh No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Dónde me dejaba este teletransporte? En el camino Pero hay que abrirlo Por favor, no No, tío, no puede ser Qué mala leche Pues ya estoy Pues lo que te has perdido, muchacho Me he ido al baño y me he hecho un té Tampoco he tardado tanto No, pues lo que te has perdido ha sido cojonudo Es que acaba de pasar, que es lo mejor de todo Pues luego te paso el minuto exacto, no te preocupes Ahora no spoilearme, eh Por favor, pues Lo gracioso es verlo Los secretos Esta estrella era mala leche, eh Ya ves No, me va a echar Se ha quedado sin guarda justo Pero, joder No, no No, no ¡Gracias! 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 Ya sí. Voy a intentar subir por aquí pero es que me dejan el cañón. Ha sido por un pixel, tío. ¡No! ¡No! ¡Sí! ¡Vaya! ¡No! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! Cómo odio este juego a veces. ¡Gracias! 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 O sea, esto lo había hecho bien A ver... ¿Cuántas me quedan? Este mundo parece que no acaba Vale Lo tenemos claro, ¿no? Sí, pero sí o sí hay que abrir el cañón O bueno Si fuese uno de esos tíos que se sabe Bueno, no al juego al dedillo Pero si aprovechase De texturitas Se podría subir por ahí Podría intentarlo Igualmente tienes que abrir el cañón E igualmente tienes que Coger alguna moneda Para abrir el cañón No El cañón es solo para ir a la ciudad Si consigo meterme por arriba Haciendo un salto largo Aprovechando la textura del límite del mapa El cañón El cañón no lo necesito para nada No 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 ¡Suscríbete al canal! Pero el concepto de este mundo es bastante... está bastante chulo, ¿eh? Lo de subir y bajar el agua a voluntad... Supongo que es la idea que luego cogieron para el templo del agua De la galvina, sí, seguramente Es como nos gustó demasiado, vamos a volver a implementarlo Vale, creo que necesito un nivel más de agua Para Te voy a activar la bomba Vale No, necesito el nivel más alto Vale, vale Mucho tendría que coger 84 monedas Vale Ok Espero que haya 20 al otro lado Pareja Ya Oh Wow 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 Yeah Wow Yeah Wow ¡Azúe! ¡Yahúe! Uy! Bah! ¡Uy! ¡Gracias! Este era una putada, este palito. Porque está puesto en un ángulo que no. Yo creo que está siendo muy rico. Hombre, y el punto que mató mi mando no ayuda. No, claro. Vale... cuando no es esto de dios ¿sabes que la ciudad del fondo es una ciudad española? pues no, no lo sabía ahora mismo no sé decirte cuál pero en su momento algún hilo de curiosidades lo vi al igual que la función de este túnel que mientras tú estás atravesando esto el mundo de aquí atrás desaparece y carga el que viene hombre los cartuchos no tenían problema de carga tenían problema de volumen si acaso yo solo digo lo que revelan mis fuentes el CD era más lento cargando pero cargaba más cantidad y luego ha venido el SSD y se ha cargado a todos que sí, que tengo que bajar el agua por cojones no, coraje Eso debería romperla Cuenta como hostia A la araña la tienes reventadita Cuenta como hostia Es que el cámara no se mueve Y la octava sería Esa de arriba, ¿no? Diría yo que sí A todos nos ha pasado Vale Esto me presenta un problemilla No tanto, pero un problemilla Ahora sí Porque solo tengo un par de intentos No, no, puedes entrar por el otro lado Rebotando contra la valla ¿Contra esta de aquí? Es que no estaba tan seguro Es que la valla está ligeramente angulada No veo, no veo, no veo Eso es otra forma de coger una moneda Es que las arañas ya mismo están que no están. Vale, me quedo una más. ¿Es la del sumo? No, la de volver aquí pero con la gorra de transparente subir arriba. Ah, sí, vale. Bueno, eso no tiene nada, ya se ha abierto el cañón. Y yo por mí, chapamos el string ahí, madre mía, está siendo agotador. Pero si te falta el champiñón gigante y la de los dos tamaños. Por eso, eso lo quiero desparpar otro día. Te compro un intento de la estrella secreta de la gorra roja. Así quieres. La gente de la tele no tiene nada que hacer contra internet. No hay nada que hacer. No hay nada que hacer. No hay nada que hacer para mí. Y el otro día de la tele no tiene nada que hacer. Lo decía un tío blancoetero el otro día. Dice, a ver, si es que... Ehhh... Tú te puedes reír de un chaval que está en su casa haciendo vídeos de un videojuego. Vale, sí, pero es que ese chaval tiene 30 veces más visualizaciones que tú. Cobra 30 veces más que tú. Y no solo eso, sino que es que sus gastos son cero. O sea, no tiene que comprarse un plato. No tiene que pagar cámaras, ni asesores técnicos, ni... No, no, no. Ese tío se compra una webcam y ya está. No, no, no. No, no, la verdad es que... ¿Pero qué haces? No me está saliendo nada. ¿Pero qué quieres dar? Pues un salto hacia atrás. Gracias. Vale. Es que como tenía la gorra todavía, lo estaba intentando hacer de lado. Sí. Es que no llega con dos saltos. Si quieres lo compramos. Está muy alto. ¿Lo ves? Entonces, como tenía la gorra, digo, voy a intentar con este. Así. Pero no me salía. Uy, uy, uy. Qué espeso estás hoy, ¿eh? Yo me hacía el de los champiñones gigantes. Por las risas, tío. Es que es muy largo. Es que es muy largo. Y yo, si quieres, hacemos un parón y luego volvemos. Pero... Venga, vale. ¿Esto ya está? Sí. Vale. Te compro un intento de la estrella secreta de aquí arriba, si acaso. Y ahí sí, chapamos. Vale. Descansamos una orilla, lo que sea. Luego... Y luego volvemos. Y luego volvemos. Y luego volvemos. Creo que aquí había una. Pero oculta, ¿no? Sí. Pero este es el de la vida. Estará más arriba, entonces. A ver, como mundo es muy bonito este, ¿eh? No, 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 no. No, 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 no. Ese. Uy, no. Tendrías que ir al otro cañón desde este. Complicado. No creo que llegues en esta, pero... Pero bueno. Uuuuuh. Uy, casi. No están un pelín más para abajo. Bueno, bajo esto. Si me dejo. No, 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 no. No, no, no. Eso fue un buen detallito. Lo de ponerle la misma hate box que la nieve fue un detalle muy bonito. También me da la sensación de que estas gorras duran más de las normales. Más que las normales. Más, como que más que las normales. Sí. Me duran mucho más que las normales. Bien. Vale, y... Sí, pero necesito más impulso para el cañón. ¿No podías subir desde el palo? No. Por eso te ponen la nube abajo. Pero estoy muy confiado con que la gorra me dure aquí arriba. Es que encima me la ponen lejos. Tranqui, si yo controlo. ¡Joder! Mi infartito. Te van a hacer lo difícil y luego suicidarte. Menos mal. No es que esa estrella sea secreta realmente, porque es bastante visible que hay una pantalla y lo que hay que hacer, pero en vez de decirle dos cosas al champiñón y que te dé unas estrellas ir por la cara, esa hay que currérsela. Sí. O sea, porque joder. Porque la del acuario, la del acuario secreto, bueno, facilita. ¿Sabes? Y las monedas rojas de cada gorra, si acaso la del azul, es la más complicada. Y ya está. Sí. Bueno, desde pequeño puede ser complicada la de la roja también. A ver, entonces quedan seis estrellas secretas. Sí. No sé dónde están las seis, no se me ocurren ahora mismo. Ah... No, a ver. A ver. Ah, bueno, quedan las ocho monedas rojas del mundo de Bowser, del tercer Bowser. Sí. A ver, hay seis estrellas por pantalla, oficialmente, ¿no? Vamos, creo que son veinte secretas, eh. Lo he dicho, no sé cuándo fue, pero... Y te quedan de pantallas, aquí te queda la de los champiñones gigantes y la de las dos alturas. Esos son doce estrellas. Es que creo que solo son... A lo mejor son quince, eh. Me faltará la de Bowser, nada más. Luego te falta el reloj. El reloj. Es otra seis, dieciocho. Pero si... Esto está hecho, ya. Porque, a ver, son dieciséis, los dos que me quedan aquí abajo. No, son siete y cien de las monedas. Cien monedas, sí. Me quedan otros dos niveles, que es el reloj y el arco iris. Sí, así que serían veinticuatro estrellas. Cuatro niveles te quedan enteros. Uf. Ahora está mal. Oh, bueno. Pues si te parece aquí, paramos ahora y luego ya se verá. Vale. Porque no me veo con fuerzas ahora mismo para hacerme los dos que quedan aquí abajo. Estoy muy cansado. No, espérate. Son siete estrellas por medio. Oye, cogiste por segunda vez al conejo. Sí. Ah, vale. Bien. Pero sí. Estamos con... Solo queda una estrella secreta. No son veinte, son quince. Vale. Bueno, pues nada, tío. Luego te aviso si seguimos aquí o nos vamos a cualquier otro lado. Venga, hasta luego. Venga. Agur. User disconnected from your channel. Disconnected.